La cancha de Fútbol Playa ubicada al costado del Estadio El Morro fue eleccionario del segundo cuadrangular Fútbol Playa Preventivo, organizado por la Oficina Municipal del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda Previene. La actividad reunió a diversos jóvenes entre 13 y 15 años de los clubes deportivos más emblemáticos de la ciudad puerto en sus series infantiles, tales como el Club Atlético y Deportivo Gold Cross, Club Deportivo Nueva Estadio del Mar, Club Deportivo Unión Zaror y el Club Deportivo Estadio Marina. Esto es parte de un plan que está concebido con antelación con las oficinas de prevención en el consumo de drogas y alcohol, oficinas del deporte, la oficina de seguridad ciudadana y con la dirección regional de Senda, para llevar a nuestros jóvenes por el camino de la prevención en ambos temas, en el consumo de alcohol y drogas, y hacerlos entender que colectivamente se puede pasar mejor y que puede haber momentos de mucho aporte, de mucho crecimiento personal compartiendo en el deporte. Es lo que buscamos, es lo que desarrollamos y creo que el propósito se va logrando gradualmente, con la adhesión de nuestros jóvenes y de todos los deportistas y dirigentes que facilitan y ayudan que estas cosas resulten. Bueno, en este momento estamos iniciando la campaña de verano, tenemos distintas actividades que están coordinando las oficinas de cada prevención, pero la idea hoy día es entregar un mensaje de protección desde la familia, que la familia y la utilización de los espacios como este, este campeonato de fútbol, playa se considera como un espacio recuperado a propósito de la actividad misma, y la invitación al final del día es hacer familia, pasarlo bien, compartir en este verano, utilizar bien las playas, las lagunas, las piscinas, los campings, etc., pero con cuidado y poniendo especial atención a los jóvenes, niños y adolescentes. Sobre todo esta versión es la que hacemos como oficina en términos deportivos, además de otra que se realiza en el mes de mayo, APP, que es un campeonato laboral, donde participan empresas adheridas al programa Trabajar con Calidad de Vía, que nosotros digamos como oficina de prevención del consumo de alcohol y de drogas. Durante todos los encuentros, los jóvenes pusieron todo el énfasis y derrocharon habilidad para controlar el balón, en una superficie a la cual no están habituados. De esta forma se pudieron apreciar encuentros muy reñidos entre los cuatro equipos participantes. Finalmente se disputaron los encuentros finales que dieron como vencedores a los amigos del club Estalla Marina, quienes recibieron la copa de manos del alcalde Gastón Saavedra. Segundo lugar fue para Unión Saror, tercero resultaron los chicos del Nueva Estrella del Mar y cuarto remataron los amigos del Gold Cross.